La injerencia del dinero financiando campañas políticas de manera legal y de manera ilegal, no nos olvidemos el caso Penta, tiene cansada a la ciudadanía. Es parte del desprestigio que tiene la política el financiamiento por parte de empresas a la actividad política. Se lo digo con mucha propiedad y con mucha autoridad moral porque yo estoy dentro de los diputados que tenemos cero gastos reservados, cero ingresos por donaciones políticas por gastos reservados. Y muchos parlamentarios, si aprobamos esta ley, van a verse obligados a hacer campaña como lo hacemos la gente que no tiene su aporte de campaña. Y ellos van a tener que entender que la buena política, la buena democracia, requiere que las empresas no influyan en la política mediante donaciones de campaña. Aquí se va a prohibir en este proyecto de ley las donaciones de empresas, de personas jurídicas, se va a transparentar todos los gastos de los candidatos, se va a restringir los lugares de colocación de propaganda para que no se llene la ciudad de publicidad. Queremos que se discuta la idea y no gane el que tenga más publicidad. Y también el CERVEL va a tener muchas más facultades para poder controlar el gasto en campaña que usan los candidatos.